Y tenemos otro adelanto, este es el adelanto de lo que viene en la pantalla de Telefe. Comenzaron las grabaciones de Los Graduados, que es una historia con un toque retro, un tanto ochentoso, al menos en el comienzo, que es una fiesta de egresados allá por el año 1989. Nancy Duplá, Luciano Cáceres, Daniel Hentler y Julieta Ortega son algunos de los protagonistas de esta superproducción de Sebastián Ortega. Los Graduados la vamos a ver muy prontito también a través de nuestra pantalla, la de Telefe, por supuesto. Somos ocho graduados, todos muy distintos, vinimos todos de lugares distintos. Algunos nos conocíamos de nuestra vida, algunos de otros trabajos, pero la verdad es que congeniamos, porque un poco la historia pasa por nosotros ocho, por la vida que hemos tenido en los años 80 y cómo fuimos evolucionando en el tiempo. No es femenina, es del grupo de los amigos de... Y está rodeada de hombres, siempre. Son rodeada de hombres, son los tres amigos, los tres que no quieren crecer, que son el personaje de Hentler y de Max, Urtiberea. Son estos dos y esta chica que es como un chico más. Son egresados que se reencuentran después de 20 años y hay un factor muy fuerte y particular en la historia que los vuelve a unir y que genera muchos conflictos y enredos entre los personajes. Y vendría a ser algo así, un hombre que no maduró y que vive de fiesta. Algo totalmente ajeno a mí. ¿Ah, sí? ¿No tiene nada que ver con el MEX en la vida real, no? No, no. Yo soy un ejecutivo. Soy un hombre maduro, un hombre de empresa.